Te quedas encerrado en tu cuarto Y no salen ni veces por ahí Hasta que entiendas que el amor no es un juego de niños No salen ni veces por ahí 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 Papá, creo que ya entendí ¿Puedo salir? No salen ni veces por ahí No salen ni veces por ahí